Cuando uno escucha a los que hablan por ahí, uno no entiende el grado de hipocresía. ¿Qué tienen? La verdad que en nuestro gobierno, si ustedes se fijan, el 0,56% se destinó a publicidad el año pasado. Lo invito a que revisen los números y que nos analicen con otras gestiones de gobierno. Porque la verdad que está bueno esto compararse. Sí, sí, hay que comparar una gestión con otras. Independientemente de quién hayan sido los intendentes. Porque después así la gente puede sacar su conclusión. Si no, acá parecería que cada uno se hace el bueno ahora y cuando le toco en su momento no lo fueron. Si en este recinto vamos a debatir el tema del proyecto, estoy de acuerdo. Temas partidarios no. Por lo tanto solicito que llame al orden a la sesión y que dé la palabra como corresponde con la anuencia de los consejos. Se partió el bloque radical. Es más, dijeron los mismos que iban a formar bloque aparte. Evidentemente fue un proyecto que no le gustó al intendente. Y él vino a hacer con su patota, nos vino a presionar para que no se tratara el mismo. Ahora, si está haciendo todo tan bien, ¿qué tanto le puede haber molestado que aprobemos este proyecto? Lo que buscamos nosotros es que las publicidades del Estado Municipal no figuren funcionarios que son candidatos. O sea, no hablamos de veda. Hablamos de que no se use la publicidad del Estado. Es decir, hay numerosas oportunidades. Vos ves que hay publicidades, se proyectan obras o se publicitan obras del Estado y se salen en todas estas publicidades los funcionarios que ya son candidatos. Entonces me parece que eso no sería lógico. Sería no solo una forma más de corrupción, porque estamos gastando la plata que no es nuestra, sino sería también un poco de descortes hacia los otros partidos políticos que no tienen la caja del Estado. Esa es la cuestión. O sea, no hablamos de veda. Nosotros hablamos de la publicidad del Estado Municipal. Si un funcionario público quiere ser candidato, ya sea provincial, nacional o municipal, y lo haga con su plata, que no lo haga con la plata de la municipalidad. Es decir, yo no dije que lo está haciendo, que si eventualmente lo están haciendo, que inmediatamente cese, porque todos quienes queremos ser candidatos, y bueno, juguemos con nuestro dinero y no con el dinero de la gente. Eso es lo que se buscaba nada más. Pero bueno, se ve que algo estará haciendo mal el intendente porque está muy enojado y en un momento dado se vio que salía de sus cabales.